El Consejo de la Comunidad pueblo quechua en Chile, encargado de la comisión de seguimiento de la creación del Ministerio de Cultura de Casa, que se encuentra en el proceso de llegar a su término final, de su creación. Primero que le damos un saludo, buenos días. Buenas noches. Para mí en este momento es un gran privilegio estar acá compartiendo esta mesa con usted, viviendo allá a los lejos. Más que nada para traerle buenas noticias y de repente también un poco de consultas a cómo ha sido el sistema de seguimiento, de motivos por el cual nos encontramos. Me acompaña Octavio Herrera, que me sucede en la comisión y a la vez es el descargado de la comisión de comunicaciones de nuestro Consejo del Pueblo Quechua, que está en la región de Terapega. De ello le traigo un gran saludo, buena hora que todo se ha ido dando. Participamos de la consulta en Valparaíso, donde se llegaron a un feliz término para muchos. Para nosotros siempre quedó un pendiente. Nosotros participamos de nuestra consulta, donde entregamos este mismo libro que hicimos, entregamos a la directora de la primera región, y ahí está todo lo que nosotros planteamos y que traíamos como planteamiento para la creación del ministerio, cosas que nosotros queríamos que pudieran estar como pueblo, que queríamos que estuviera presente, pero lamentablemente fue mucha la instancia y logramos llegar a un consenso, digamos, de todos los pueblos originarios que se realizó ese día en Valparaíso de firmar un acta de borrador de los demacuerdos, en los cuales siempre fuimos críticos de que nuestro planteamiento como pueblo quechua no había sido en su totalidad considerado. Porque hubieron otras instancias de los otros hermanos, ya no sé, Mapuche, Cahuasca, todos los que estaban todos de mañana en mar, nos vimos de... Ustedes saben, la relación del día, de dos días no es para, digamos, escuchar un pueblo entero, el gran número de hermanos que eran por un pueblo indígena, contra nosotros que éramos una minoría, el mismo pueblo, Tahuasca, compartimos ideas con ellos. Y lo más grande de ese consenso fue de lograr la igualdad de condiciones. Me refiero a que fue lo que más pudimos poner en presencia de esa puerta exacta, de que se nos considera, por igualdad de condiciones, tanto al hermano Mapuche, al hermano Emara, en fin, todo lo que estábamos presentes ahí. Y los que estábamos por aparecer, todavía no, no era, digamos, en la hora del momento, pero se deja constarse que en el futuro el gobierno se iba a relungar ley. Y lo que más me inquieta, y me inquieta nosotros, es no haber, digamos, tenido la oportunidad de haber sido invitados, tengo entendido que ya esta ley pasó de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senado. Entonces, no teníamos esa información y ni que qué, hemos sido, digamos, realmente invisibilizados en ese sentido, estuvimos para la foto o qué sé yo, de los viajes. Y después de esta fecha, hasta ahora, la presencia nuestra dentro del organismo pertinente en Iquique no ha sido popular. Por ello que enviamos en su oportunidad a la anterior ministra una infinidad de consultas que después logramos obtener la respuesta. Y después se tiene una audiencia hoy en día para poderle exponer de esos casos y de esa inquietud que usted ya la médica ha leído. Y, principalmente, el tema de nuestra forma de vida, de nuestra esencia misma, por qué somos, por qué estamos, quiénes somos, qué es lo que es nuestra cultura, la definición de cultura dentro de la industria indígena, me refiero a ello. Porque no es más que la industria occidental de las ciudades. Hay una diferencia enorme. Y, en base a eso, nosotros, como pueblos originarios, o pueblos indígenas, sobrevesamos nuestra existencia. Nosotros tenemos una cultura que nos hace ser diferente. No somos iguales con nuestros hermanos, que ya les mencioné. Cada pueblo tiene su forma de vida, de ser distinta a sus tradiciones, a sus costumbres. Y nosotros, por eso, estamos hoy un día acá para conversar con usted y escuchar, no sé, realmente, alguna respuesta o un planteamiento de parte de usted como ministro y la abuela del gobierno, como tal. Y un poco que nos pueda informar también de cómo ha sido este proceso, o en qué distancia está. Porque hemos perdido ese enlace. De repente, se puede decir por la media de confianza. Nosotros no cometimos los errores, pero sí, no nos quisimos referir cuando se nos consultaba. Si éramos partidarios del grupo o de la creación del grupo. No atuvimos a eso porque no era la prioridad para la consulta misma, ¿me entiendes? Entonces, esa abstinencia o esa opción de habernos en su momento pronunciado, no pasaba como que Caio Torga y como que estamos hablando de ciertas cosas que en el fondo eso diríamos fuera porque en contra. Porque no hemos sido, digamos, llamados a formar parte de esa instancia y trabajar, porque no queremos trabajar. Tenemos como... en estos momentos, cuando empezamos la consulta en Iquique, en la región de Tarabacá, empezamos con los pueblos quechua. Así hicimos la diferencia. Fuimos primero a achacar nuestra propuesta y apoyamos la creación de dos nuevos, de todas nuevas comunidades que eran una comuna entera, o sea, por decir, la comuna de Pica, y hay tres pueblos, por el efecto del aymarismo de la primera región, en su totalidad. Nosotros mismos nos fuimos invisibilizados. De poco nos costó ir saliendo de esa opción para poder hacer cosas y estar haciendo cosas y plantearnos como pueblo o como quechua que sí existimos acá en Chile. Entonces, yo nos miraba como que laymara era el poderoso, o es el poderoso, que ellos eran los que estaban en el norte. Pero hemos demostrado que no es así. Se creó la comunidad hecha de Pica, Quisma y Matilla. Es una comuna que es el resultado de lo que nosotros hemos generado en nuestra operación como forjadores de identidad, buscadores de ellos y ayudamos a que la gente misma se pudiese reincertar en lo que es su costumbre, su propia identidad. Y eso es lo que yo creo que lo que hemos realizado después de esto, en forma autónoma, se puede decir. Y nuestro objetivo, señor ministro, es seguir trabajando, seguir trabajando para seguir empoderando nuestro pueblo porque tenemos cosas que planteando, como les decía, cosas que estamos haciendo y que de poco hemos ido realizando. Ver la opción de conversar aquí, llegar a un concepto de acuerdo de las partes para poder, que usted escuche, como lo está haciendo ahora, y entregar también un una propuesta de trabajo que tenemos, que puede ser a corto o mediano plazo y ver la opción de que se pudiese generar una instancia donde podamos trabajar ya con más íncones en el tema indígena, que nos confiere como otros. Bueno, a ver, vamos a separar la conversación en tres ámbitos distintos. Lo primero con respecto al proyecto de ley. Usted sabe muy bien que el proyecto de ley una vez que ingresa al legislativo es un tema que se bate en el Congreso. Por lo tanto, lo que hace el Ejecutivo es presentar un proyecto de ley, hacerle seguimiento, ver el tema de las indicaciones, pero un tema de ámbito, meramente procesal, del administrativo, pero que se define en el Congreso. En la etapa que nosotros estamos es, pasó la comisión de cultura, una comisión de cultura en la Cámara de Diputados. Cultura, comunicación, deporte, y eso se pasó a la comisión de Hacienda, que fue la semana pasada, que se despachó a la sala de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no ha pasado este nada. Recién, en principio de la semana próxima, que no sabemos todavía el día porque no nos han notificado, se venía en sala. Recién ahí, pasan al Senado, a la Cámara. Y de la Cámara se despacha a la sala. Y ahí después se despacha a la comisión pertinente, que en el caso del Senado no hay de cultura, hay una comisión que es de educación, cultura, comunicación y deporte. Por lo tanto, ese proceso, cuando entra con despacho desde la Cámara de Diputados al Senado, ahí se empieza a debatir de nuevo el proyecto. Pero esas son las instancias. Como esta es una indicación sustitutiva y no es un proyecto de ley, lo que se hicieron son indicaciones al proyecto ingresado del año 2013, donde sí, y eso fue trabajado en este caso con José Alcán y el departamento pueblo originario, están ingresados, no con la reacción que ustedes tenían, pero yo le diría todos los puntos que se suscribieron como parte del resultado de la consulta indígena que se hizo durante 2014 y 2015. Eso, eso es lo primero, eso tiene que ver con el tema legislativo. Lo segundo tiene que ver con un resultado bastante tangible que se produjo en gran parte gracias a la consulta indígena y a todos los derivados que fueron ahí, no solo en nuestro lugar del paraíso, sino en toda la multa regional. Se creó el departamento, me dice que era el ministerio, el departamento pueblo originario, donde se nombró a José Alcán, lo dirige, que tiene un equipo acá y que además, cosa excepcional, es el único programa que tiene un coordinador regional por cada una de las regiones. O sea, hay una persona encargada de estos temas para cada una de las regiones. Yo acabo de estar entrando para acá el viernes y sábado, ya, que estuvimos en Iquique, estuvimos en Batirana, pasamos, estuvimos recorriendo territorios para ver esas cosas. Pero los temas con respecto al seguimiento que usted menciona, eso se hace con este coordinador. Para que usted sepa, ninguna otra área tiene coordinadores. Pero lo único que ha sido una excepcionalidad, porque entendemos que efectivamente el trabajo con las comunidades y con las asociaciones es fundamental en el tramado de poder seguir desarrollando. Hoy en día, el departamento pueblo originario tiene líneas de acción. José Alcán está a cargo. Yo soy muy respetuoso a las instituciones y es José el que tiene que exponerle a qué están trabajando y ver con él si es que ustedes sienten que el coordinador no ha tenido oído con respecto a proyectos que pudiéramos desarrollar en regiones. Ahora está limitada, se lo puedo conversar, por eso José me acompaña. Ese es como el segundo punto. O sea, lo que quiero decir es que yo sí tengo una visión muy positiva con respecto al trabajo que se hizo de la consulta. Yo creo que es un trabajo derivado que nadie se imaginó nunca. Y lo tercero, que tiene una complejidad un poco distinta. Ustedes saben muy bien que actualmente se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, el MDS, el proyecto de la creación del Consejo del Pueblo originario y del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, todos los temas que no sean culturales, un tema del sector cultural, es que voy a hacer otro tema de otra cosa, pero todos los temas exógenos a los que estamos hablando se está viendo con MDS. Nosotros lo que sí nos han solicitado y que José ha estado muy encima es acompañar tanto la consulta que han hecho ellos, como también el proceso constituyente específico que se ha creado para los pueblos originarios, más allá de la consulta sobre la que se ha hecho en todo el país, que son las MESA, los cabildos provinciales y regionales. Y por lo tanto, lo que ha sido interesante, que yo creo que es un aporte y que es un beneficio para las comunidades, es que desde el otro ministerio, por ejemplo, Salud también nos está pidiendo apoyo, educación, tienen una muy buena mirada con respecto al proceso de enseñado acá, por parte del Consejo. y eso lo avala que cada vez que se trabaja el tema, salvo lo que se trabaja desde CONAD, y que ahí la verdad es que nosotros, es una institución que viene mucho de antes, que se está reformando, por lo tanto nosotros no tenemos ninguna injerencia. En todos los otros procesos, hoy en día hay una consulta generalizada, porque si no me equivoco debemos ser con MDS el único ministerio que tiene un trato, me gustaría decir, de mayor cercanía con las temáticas del pueblo higilano, con el pueblo indígena, en término legal. Y en eso hemos tratado no solamente de externalizar, de búsqueda de cómo trabajamos proyectos, sino también de tratar de enfocar las temáticas que son parte del origen que da nacimiento al futuro ministerio, de las culturas, las artes y el patrimonio, con respecto también a los equipos de trabajo que tenemos dentro del Consejo, donde obviamente la conmovisión de cada uno de los pueblos originarios, que son todas distintas entre sí, tratar de mezclar todo, no da, o sea, cada vez que con José me ha tocado ir a las distintas conmemoraciones, o celebraciones, o traiciones y costumbres, nos damos cuenta que cada pueblo tiene muy claro definido y tiene problemáticas distintas entre sí, no todas tienen las mismas problemáticas. Entonces lo que quiero decir es que hemos tenido que hacer un trabajo, que lo sigue llevando a cabo José, de también estas temáticas a meterlo dentro de los equipos de trabajo, a nivel regional, pero también a nivel nacional, porque efectivamente hay mucho desconocimiento. Eso es una autocrítica que yo hice cuando llegué, lo hago personalmente, pero lo hago institucionalmente también. O sea, yo creo que estos temas que siempre han estado, que siempre han estado, recién hoy desde la perspectiva de cultura, nos hacemos cargo y tratamos de integrar esa conmovisión, no solamente en el lenguaje que se utiliza para referirnos a los pueblos, a su idioma, a sus costumbres, sino también en entender que son formas de vida que son muy respetuosas, que son mucho más antiguas que nuestra percepción europeizante, como decirlo de algún modo. Y por lo tanto, es un trabajo que nosotros decimos que está en proceso. O sea, nosotros cuando se celebra el Rey Trippant u otras conmemoraciones, tratamos de ser lo más respetuosos posible para no llegar solamente como observador, sino tratar de participar de ellos con todo el respeto que se merece, pero para poder entender la construcción. Y ese es un trabajo, créanme, que es largo. No es fácil. No es fácil porque cuando uno ve la formación que en general hemos recibido con respecto a nuestra escultura originaria, claramente lo que se le enseñaba, y por eso por ejemplo, no creo que es todavía en el presente, pero yo creo que se repite, es súper básico y es súper... con una mirada... No digo una palabra, profesor, una palabra continental hacia la cultura originaria, que claramente no se condice con toda la riqueza que ustedes nos aportan como parte de nuestra identidad cultural. Entonces hemos sido súper respetuosos para no interferir en cosas que son propias, en buscar herramientas y mecanismos que puedan significar el comienzo. Eso es importante que ustedes lo sepan. La decisión que sí para mí fue importante, y lo hablábamos con José en su momento, que lo que no queríamos era esperar el Ministerio, que todavía está en proceso. Ya ha pasado ocho meses, no... seis meses que está en el Congreso, y la final de diciembre firmó la Presidenta de la República, de no esperar ese proceso para nosotros iniciar todos los trabajos que podamos hacer, para ir avanzando, para no llegar a un momento dado donde nos encontramos con que, la verdad es que no hemos seguido haciendo y desarrollando el trabajo. Obviamente se puede mejorar todo lo que podamos, lo único que quiero dar la garantía es que hoy en día tenemos un equipo, que es el caso, y que es este departamento, que está muy bien considerado en el Consejo, en donde, por ejemplo, cualquier publicación, cualquier proyecto que tenga que ver con nuestra identidad originaria, son consultadas en el departamento. Hoy en día hay evaluadores especialistas en las líneas que tenemos dentro de los concursos, que tienen que ser las personas idóneas, y no una persona solamente, un investigador que sabe esto, sino también miembros de las comunidades, que puedan evaluar proyectos, que puedan referirse a esos proyectos. En ese proceso estamos. Eso es lo que les puedo contar. Pero quería separar estas tres cosas porque a veces se confunden. Y nosotros hemos sido súper cautelosos en dejar muy claro que un tema, el proceso legislativo, creación del ministerio, está en proceso. En donde efectivamente, tal como usted dice, no todas las personas ven reflejado lo que iniciaron en un proyecto de ley. Pero eso no les pasa solamente a ustedes. Les pasa incluso a otras dimensiones, que son asociaciones de cierta disciplina artística, que quisieran mucho más y que no se ven 100% reflejado. Pero sí reconoce que esto ya es un avance considerable con respecto a la inicialización que usted menciona desde el Consejo Nacional de Cultura con respecto a nuestro pueblo original. Lo segundo es lo que les decía, que tiene que ver con un tema interno, de cómo nos hacemos cargo de esto y no esperábamos hasta el ministerio, sino fuimos proactivos. Y lo tercero tiene que ver con otros temas que desbordan claramente nuestras posibilidades y que tienen que ver con decisiones del Estado en crear las institucionalidades adecuadas o trabajadas con las comunidades para poder abordar toda la temática del pueblo originario, más allá solamente del tipo de lo que es cultura, tanto patrimonial como cultura actual de los pueblos originarios. Eso, José, usted, comente, mi querido. No sé si se viene el resumen o no. Sí. Ya. Muy bien. En fin. Bueno, para que ustedes vean lo que está el ministro en este tema, nosotros, como él bien dice, cuando nosotros hicimos la consulta, esto era una unidad, una unidad pequeña que estaba dentro del gabinete. Cuando el ministro asume, a los pocos días se firma la resolución interna del Consejo que transforma a la unidad en departamento. Eso es un crecimiento orgánico, institucional, de importancia. Ser una unidad o un departamento es... Creo que nosotros somos la única institución del aparato del Estado, aparte de la CONADI, que tiene un nivel de presencia institucional a nivel de departamento. Todas las donas son unidades. Yo, frecuentemente, tengo reuniones con los encargados ministeriales y son todas unidades que tienen una persona, dos personas, máximo. Nosotros tenemos un equipo acá de ocho personas a nivel central y tenemos un encargado por cada una de las regiones. Nosotros, la modalidad de trabajo que tenemos es trabajar lo mismo que en la consulta a través de las direcciones regionales. Nosotros damos los lineamientos desde el nivel central, programático, y quién los ejecuta en la respectiva dirección regional. Nosotros, en este momento, estamos implementando el programa de fomento y difusión de las artes y las culturas de los pueblos indígenas. Eso lo estamos haciendo en todos los territorios, en las 16 regiones. Digo 16 regiones porque son las 15 más ropa de mí. Y estamos en esa fase, precisamente, en la región de Tarapacá, desplegando el programa. Seguramente van a ser convocadas una asamblea ampliada del pueblo quechua, a partir de la gente que participó de la consulta, para definir ahí la línea de acción a seguir, como lo hemos hecho en todas las regiones. Además, nosotros, como departamento, hemos participado a nivel de otros programas que tienen el Consejo de la Cultura. Principalmente lo que es el programa más conocido que tenía el Consejo antes de la creación del departamento de pueblos originarios, que son los fondos concursables, la línea de cultura de los pueblos originarios que querían fundar regional. Nosotros ahí hicimos una modificación de base e incorporamos algunas modificaciones. Hemos sugerido evaluadores que nos han preguntado y también se han inaugurado dos líneas nuevas dentro del fondo. que es la línea para el pueblo de Rapa Nui, para la lengua de Rapa Nui y la línea de Enarica-Panina-Cota hacia la comunidad afrodescendiente. Y nosotros estamos trabajando constantemente a nivel institucional dentro del actual Consejo de la Cultura, antes de la creación del Ministerio, en trabajar así coordinadamente con los distintos departamentos, también tenemos un trabajo de fortalecimiento de los fondos concursables que tienen el Consejo del Libro y la Lectura y con otros departamentos del Consejo. Pero el trabajo que nosotros hacemos es a través de las respectivas direcciones regionales. O sea, el trabajo de ejecución de la línea programática. que no se construye. Yo tengo una pregunta, José. Los coordenadores de las regiones, ¿te reportan cómo siguen trabajando con sus comunidades? ¿Hay como un feedback más permanente de eso? Sí. ¿Contro contigo o lo ven directamente con el director o la directora regional? Nosotros tenemos una... Tenemos en el equipo central, encargado por región. Están reportando cotidianamente todo lo que están haciendo. Y nosotros tratamos la línea programática y sobre todo el tema administrativo. Los procesos administrativos, ya. Con los procesos administrativos. Y también resolvemos problemas que son de tipo cotidiano. Ahora, la duda que ustedes tenían al comienzo fue recurrente en este proceso porque, evidentemente, se formaron comisiones que se le llamó de seguimiento del proceso. Ahora, pero como esto era una indicación sustitutiva, no tenía contemplado el proceso legislativo de la comisión audiencias. Porque no tenía... eso se lo puede explicar... Claro, claro. Es un tecnicismo, digamos, es una cosa de procedimiento legislativo. Como hubiese sido si hubiera sido un proceso... Como está ocurriendo con el proceso del Ministerio de Asuntos Indígenas. Exacto. Que ha tenido audiencia, ha tenido seguimiento, la gente ha ido al paraíso, etc. En este caso no correspondía por un tema de procedimiento. Y lo que sí nosotros hemos informado es cómo ha ido el desarrollo del Proyecto de Ley. El Proyecto de Ley, eso lo puede explicar usted. El Proyecto de Ley ha... prácticamente la forma como ingresó, porque eso se hizo público, la indicación sustitutiva se hizo pública, casi inmediatamente ha sido ingresada al trámite. Está en el sitio web del Consejo, del Consejo también, y nosotros informamos eso también. Prácticamente no sufrió modificaciones, ¿no? Y ahí están incorporados prácticamente los catorce puntos de acuerdo que se firmaron en Valparaíso. Y de hecho hay puntos que ya estaban cumplidos antes de ingresar la indicación, como la creación del departamento. Sí. No, es más, hay un tema que salió en el... no sé si cada uno te acuerdan, en el... en el Comité de Cultura. No voy a decir los nombres, pero hay unos diputados que cuestionaron la existencia del Consejo Asesor del Pueblo Original. Porque decían, ¿por qué si se está creando lo otro? Y nosotros lo defendimos con Uji Muri diciendo, bueno, pero estos son temas muy específicos. Después cuestionaron que tuvieran dietas, ¿te acuerdas? Esos otros consejos estaban peleando que tengan dieta los consejeros, los consejeros de cada uno de los pueblos, que no iban a tener dieta. Cosa muy burda. Y en eso creo que ustedes tengan la tranquilidad que defendimos cada punto, que algún, porque esto no es todo diputado, algún diputado tira así, oye, ¿por qué ellos si estamos creando esto? Y nosotros ahí fuimos muy claros, como estamos convencidos que este proyecto va a salir antes que el otro, porque el otro proyecto todavía se está debatiendo. Pero nosotros sí vimos la necesidad de tener esta instancia de los nueve pueblos, ya que en el Consejo, en el directorio nacional, hay dos representantes, si no me equivoco, de los distintos pueblos que se eligen. Además, la definición de cómo se eligen lo dejamos en el reglamento y lo vamos a trabajar con ustedes a través de José. O sea, yo no voy a dejar que me pongan cómo, y si tiene que pasar por el Senado, que son las cosas que... Además, el Consejo Legislativo. Porque los pueblos tienen un representante cada uno. Sí. Lo cual le... Le garantiza la voz... O sea, le va a garantizar la representación al pueblo que he hecho, cosa que sería como bien novedoso dentro de la estructura... Sí, porque nosotros no tomamos en cuenta la cantidad de habitantes de cada pueblo para definir, sino la representación de los pueblos, que son las voces que finalmente queremos escuchar, que la diversidad, justamente como visiones, se está en la mesa. Entonces, yo le diría que el debate ha sido así. Ahora, la Karen le puede explicar específicamente por qué una indicación sustitutiva no permite audiencia, no así un proyecto de ley que se lo permite. Eso tú se lo puede explicar más que yo. Claro. Lo que ocurre es que este proyecto ingresó, como usted sabe, con el presidente Piñera. Él presentó un proyecto de ley que creaba el Ministerio de Cultura. Ese proyecto se votó en general. Efectivamente, los diputados aceptaron unánimemente que era necesario para Chile crear este ministerio. Y luego comenzó la votación en particular de ese proyecto. ¿Ya? No recuerdo exactamente cuántos artículos fueron aprobados, pero una vez que cambió el gobierno, que no se terminó de tramitar completamente, sino que quedó detenido por el cambio de gobierno, la presidenta Bachelet revisó ese proyecto y decidió presentar una indicación sustitutiva. Entonces, dado que el proyecto de Piñera ya había sido votado artículo por artículo, habiéndose aprobado, o sea, alrededor de cinco artículos, ya la Comisión de Cultura no podía volver a citar audiencias públicas como si hubiese sido un nuevo proyecto. ¿Cierto? Sino que tenía que ajustar en la tramitación el nuevo proyecto de la presidenta al estado de tramitación del proyecto de Piñera. Entonces, lo que ocurrió fue que la Comisión de Cultura decidió realizar un seminario solamente, dado que no podía efectuar estas consultas públicas o audiencias públicas, y por lo tanto escuchó a todo el sector, a todos los sectores, hizo un llamado abierto para que acudieran a un seminario. Y allí... ¿Pero también era un representante? Sí. Sí. ¿Qué había que nosotros no organizamos? Eso mismo le iba a aclarar. Ese es un tema, ojo, que la presidenta cumple con entregar, enviar al Congreso el mensaje, pero allí entra a otro poder del estado donde nosotros no tenemos mayor injerencia en la tramitación, solamente acompañar el proceso. ¿Ah? Por lo tanto, es decisión del Congreso Nacional y de la Cámara en particular precisamente el trato, la organización, las convocatorias que hacen para los distintos seminarios o audiencias públicas. Ahora, en la tramitación del Senado, sí, efectivamente, se va a abrir un proceso de audiencia. Eso para que lo tengan claro. Porque allí comienza, no desde cero, sino que el Senado revisa nuevamente todo el proyecto y por lo tanto puede citar a quien ellos estiman conveniente y por lo tanto ustedes, si necesitan, se pueden acercar a los senadores y solicitar audiencias. Con respecto a ellos, por ejemplo, el producto de Estraga es eso de que al ser de la información realmente nos trae tanto de muchas cosas que ustedes nos están contando ahora. El departamento igual, lo que nos dice. Nosotros siempre estuvimos en el proceso de trabajo de seguir creando, como decían, las comunidades, manejando el tema, probablemente indígena, la convocción, como usted lo comenta, es muy importante. Nosotros tenemos la misma forma de ser. Entonces, eso nos conllevó a esto. O sea, de repente, vamos a pensar otra cosa. Pensamos que era para leer a lo que está haciendo en la canción del Ministerio que estábamos. Y que estábamos antes, como el del pueblo, y ya como subimos por la misma red que ya había pasado de ese proceso al Senado, pensamos que habíamos perdido la distancia de haber podido ir allá y colocar nuevas instituciones de que no pudimos dejarla clara ese día, porque fue otra de las reuniones que tuvimos que hacer allá en Valparaíso. Entonces, nos queda un poco claro el porqué. Y, bueno, también veníamos por la otra instancia de presentarle una propuesta de trabajo. Se llama Plan de Gestión Cultural con Identidad Quechua, en el año 2016, 2017, pensando en la opción de que, bueno, no teníamos lo que nos explica acá el señor del departamento de que están dadas las opciones. Nos veíamos prácticamente ajero, de repente, lejano, porque ya se acabó la consulta, el proceso, y se acababan las reuniones, ¿me entiendes? Se nombraron comisiones, y después ya dejamos de justarnos de parte del Estado, de ustedes, como lo menciona la Dirección Federal que, bueno, pasó un año prácticamente y no hemos llorado. O sea, eso nos lleva a nosotros a venir para acá, a preguntar, a saber a quién nos puede firmar, ustedes también. Escucha, nos rimos de eso, y yo creo que no hubiera tan como lo pensamos, que teníamos la posibilidad de ir al Senado, que desconocíamos, aparte, y me queda claro por el cual pasó el tiempo, lo que usted nos explica, la autoridad, también desconocíamos, porque estamos abogados a otras cosas. Claro. No, y además que es un trámite que es bien específico, la verdad es que no es, y es interno de la cámara, entonces, pero de todas maneras es importante, que incluso le puedo mostrar después, cómo ingresar en la página del Congreso Nacional, uno puede hacer el seguimiento diario, incluso hay muchas sesiones de la comisión que se transmiten en vivo y bien, y además quedan grabadas, por lo tanto usted puede revisar las comisiones de cultura, los videos, la comisión de Hacienda, la última, y la sala se transmiten en vivo la próxima semana también. No sabemos bien si va a ser miércoles o jueves, la verdad es que el día no lo tenemos definido, pero también se puede hacer un seguimiento. Eso es un comentario, además, que nosotros lo hemos estado haciendo, y el encargado de la parte de comunicaciones, hemos tenido los videos, hemos visto, al ver eso, como una impotencia de no haber llegado a esa instancia, pensado que era hasta el carro abrido, ¿me entiendes?, pero hoy día no nos quedaron que podíamos volver o aportar, o hacer el seguimiento que corresponde bien a la cámara de los diseñadores. Y bueno, como le explicaba, nosotros habíamos preparado un plan de gestión, pensando que podía de repente haberse plasmado nuestro trabajo como comisión de cultura del Consejo de la Primera Región, donde planteábamos, hacíamos un planteamiento por cada pueblo, en forma general, de qué es lo que cada comunidad indígena, llámese, quipisca, iquiunca, guataconto, que ya tiene su plan de desarrollo y de gestión, y que podríamos plasmarlo en un plan de desarrollo y gestión del pueblo quechua, qué es lo que queremos para el pueblo quechua en el corto plazo de un año, por ejemplo. Hay delineamiento de cómo trabajar con ellos, de repente no se la pega, aunque se entiende que hay entidades que están en la misma región, pero ya con una base más sólida de, ya les he comentado a ustedes esto, y han entregado este proyecto, esta propuesta que tenemos, y para ver cómo podemos funcionar y ver cómo enfocarnos, digamos, a lograr la meta final, que es el desarrollo del pueblo, así, programando sus necesidades, lo que más necesitan, bueno, tiene que ver un poco también con el tema de logística, de tener gente a cargo para que podamos socializar todo el compendio de nuestro pueblo, para ir presentándose a ustedes de forma sistemática, mensual, seguimiento, no sé, semestral, o cada dos meses, y ya ir trabajando. Pero miren, lo vamos a hacer como lo hacemos con todos los departamentos. Hay dos mecanismos, finalmente, de lo que debería decir que hay tres. Uno, esta instancia, que es fantástico que usted nos pueda entregar esto, para que José, como jefe del departamento, tenga los antecedentes. Lo segundo es que el coordinador en la región pueda juntarse con ellos allá, porque obviamente usted tendrá que es algo más difícil de entender lo territorial que estando allá. Y el coordinador tiene dentro de su trabajo que hacer más allá de seguimiento, sino trabajar con las comunidades justamente para buscar desarrollo sustentable de, no solamente de proyectos culturales, sino también de una relación estable entre las comunidades, dentro del desarrollo local, en los temas culturales. Y el tercero, que en este momento tenemos un problema que sería con la dirección regional, es decir, en este momento hay un director subrogante que está reemplazando a la directora, pero es que, como el director va a estar un par de meses más, yo esperaría que volviera a la titular para que no, para no tener que volver a repetir todo. Pero yo creo que los dos caminos son, por un lado, acá, que usted no cheque ese documento, usted me puede echar a mí y yo voy a leer, pero yo lo que voy a hacer es pasárselo a José para que él mantenga la relación directa con ustedes y definir un plan para poder hacerlo, estar, como usted dice, con un seguimiento más permanente y ver efectivamente cómo lo que usted está planteando se condice con lo que se está planteando para el desarrollo de la primera región. Lo segundo es coordinar, que eso lo puede ver tú también, José, coordinar. Sería más fácil que usted se coordinara allá, pero si lo pueden ver ahora, fantástico coordinar, lo encuentro. De usted y de todos los otros miembros de las comunidades pertinentes para que vean estos temas con el coordinador, cuyo rol es ese, o sea, es una persona para eso. Y lo tercero que vamos a hacer también a través de José, para poder canalizarlo, es que en este caso la Karen, una vez que pase al Senado y se abran las audiencias, poder avisarle con tiempo a usted, para que usted sepa… ¿Qué tiene esa posición? Generalmente hay que ver, porque cuando pase a la comisión es donde se hace la audiencia, ¿cierto? Sí. La Karen les podría transmitir también quiénes son los senadores que están en esa comisión, para que ustedes puedan, porque a eso hay que hacer una solicitud oficial, entonces para que estén atentos a las fechas que son públicas, encantado. Dos, con los nombres de… no sé si lo saben quiénes son los senadores que están en la comisión, pero para que no tengan que buscarlos y los mandamos, para que usted haga todos los trámites, porque es el espacio democrático donde uno puede ser. Ahora, ¿eso quiere decir que todos los proyectos que ustedes propongan van a ser cambiados? No le puedo asegurar eso, porque obviamente es un debate republicano que se ejerce dentro del Senado, pero esa es la instancia que hay. Nosotros, con respecto al legislativo, todas las instancias las tuvimos previas y el proyecto lo mandó el Ejecutivo. Entonces, lo único que va a hacer el Ejecutivo es aceptarse estas indicaciones que se hagan por parte de los senadores o rechazarlas en ese juego democrático. Pero yo lo que sí… tengo una tranquilidad, y eso quería transmitirles un poco lo que dijo José, que estos temas en el Consejo del Futuro Ministerio llegaron para quedarse, no sacaron de cuenta, ni el mío, ni el que venga, porque lo estamos institucionalizando como tema y como temático. Dos, lo estamos tomando muy en serio, no solamente desde el respeto como visión, sino como trabajar en el desarrollo futuro también de las comunidades en torno al que hacer cultural. y en ese proceso ha sido muy importante porque no solamente el respeto, el rescate de lo que son nuestra identidad pasada, sino también como esa identidad se proyecta hacia el futuro, como introducimos estos temas dentro de lo que es la educación formal y que nos parece fundamental a las futuras generaciones, para que no sufran esa amnesia que hemos tenido nosotros, nuestras generaciones, que claramente han distorsionado el traspaso de nuestras culturas tradicionales originarias y yo creo que han empobrecido también el conocimiento que tenemos, porque sin duda lo que ustedes nos aportan como arraigo y como comunidades propias son fundamentales en el desarrollo de lo que se quiere construir como país, con el respeto que se merece y también con una mirada más amplia, y no solamente unitaria que ha tenido el Estado, eso es mío, no estoy hablando por el Estado, estoy hablando desde mi misión, para dejarlo muy claro, que ha sido súper unitaria, es decir, había un tipo de cultura y todo lo que se desmarque de eso, está invisibilizado. Nosotros ya no hacemos eso, nosotros de verdad. Y lo que sí, y también muy importante, y eso ha sido la tónica que me ha tocado en este año y dos meses, con todas las comunidades que he participado, sobre todo cuando he ido para allá, a las distintas comunidades o los distintos territorios, es que yo trabajo en base al diálogo. De verdad, no consigo otra forma que no sea el diálogo. El diálogo en el sentido de poder compartir opinión, y en eso yo soy súper cuidadoso y muy respetuoso, y exijo el mismo respeto. O sea, yo no entro en un espacio a grito pelado, yo no trabajo así. Y esta forma considerada que ustedes tienen, yo se lo agradezco porque tienen la forma como yo consigo el trabajo. Yo digo, vamos a llegar a grandes cosas, pero dentro de un ámbito de respeto y cordialidad, porque la verdad es que en esta mesa, por lo menos en los consejos, somos todos hermanos. O sea, no puedo conseguir este tema de pensar que el otro lo que quiere es no hacer algo que es el otro. Queremos sentarse y ver, hay visión a encontrar, perfecto, tratemos de ver cuáles son nuestros puntos para poder desarrollar. Y todo dentro del ámbito del respeto, que me parece fundamental. Se salió de la cámara. Es que alguna vez, de hecho no salgo ahí en la foto, porque la foto la saqué yo. Yo nunca salgo ahí en... Ya, pero en todo caso, quería hacer hincapié en lo siguiente. Nosotros venimos acá con una propuesta de solución para una infinidad de problemáticas locales que tenemos y que ustedes en cierta manera deben tener información respecto a eso, de cómo ha sido nuestra dinámica de relación con los directores y con el coordinador que tienen ustedes allá. ¿No siguen en coordinador? Independiente de la persona... ¿Es la misma persona que hizo la consulta que trabajó en la consulta? Sí, sí. Lo que pasa es que aquí hay... A ver, ¿por dónde empiezo? Nosotros entregamos primero el documento porque en ese momento los demás indígenas no querían participar en la consulta de cultura e incluso tuvieron que salir al terreno la gente de ustedes, ir a las comunas para tratar de incorporar gente en la dinámica de conversaciones. Pero nosotros como consejo nos acoplamos porque ya estábamos como organizados y empezamos incluso a trabajar en las comunidades, en terrenos. Eso fue una parte bien bonita porque como que no teníamos compañía de los que después llegaron, los que desocuparon porque, como ustedes saben, está en paralelo el tema de las consultas. De hecho, yo también soy delegado de la Comisión de Seguimiento de los dos proyectos de ley. Perfecto. O sea, yo estoy como consejo en Cultura y en los dos proyectos de ley. Entonces también he visto los videos, he estado en el tema de ver las participaciones. Y lo concreto es que nosotros nos acercamos inicialmente, tuvimos un buen trabajo. De hecho, ahí está el documento, fuimos los primeros a entregarlo porque... No porque fuéramos más inteligentes, la verdad es que los demás no estaban trabajando. Y cuando llegó el momento que se desocuparon de lo otro, claro, ahí se dejaron caer todos y ahí ya el tema de los recursos, los tiempos de las personas también, de la directora, del coordinador. En ese tiempo habían dos personas incluso, no estaba Guillermo solo. Y... Claro, tenían que dedicarle tiempo a la gente que se estaba acoplando, nosotros ya estábamos como caminando, entonces... Tampoco era un drama, tampoco era un drama. Los dramas empiezan a presentarse en cierta manera que nosotros, como ya algunos de nosotros llevamos años y tenemos como metas, cosas postergadas incluso entre nosotros. Por ejemplo, lo que en cierta manera decía el... el nano... Orlando señaló que es más complicado. No, no, lo hacían. Que nosotros hemos sido... No, no es que me quiera victimizar, pero sí se nos niega, o sea, se nos niega nuestra existencia. O sea, de una u otra manera y por distintos motivos. Y... 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 Bueno, responsabilidad de nosotros también aparecer y hacer gestiones para... Para justamente con aportes, poder... Más o menos como decía usted, o sea, decirle... Más que ponernos a discutir por dónde va la cosa. Entonces, eh... Es como nuestro estilo de trabajo. Y... Y bueno, desde ese punto de vista, sí, todos quedamos así como que de repente no estamos. Y... Y... Y bueno, de hecho ahora venimos de haber conversado con la gente de la... De la UCO, con Lautaro Aloncon en particular. Sí. Eh... Porque con él trabajamos también en su momento... Tema en terreno. Bueno, seguimos la comisión de seguimiento como tal. Es parte de la situación, pero también hay dinámicas problemáticas. Y... Y... Y bueno, el... El... El estar... Eh... En cierta manera... Eh... Participando como que yo en cierta manera decir que existimos. Y por un lado es bastante, y creo que bueno, le dio la relevancia... Nada a usted también. De que se haya logrado que haya sido un representante por el pueblo. Eso es muy significativo. Para nosotros sobre todo, que toda la vida... Porque lleva años en esto. Toda la vida hemos estado con el asunto que los macuches son más. Y de hecho a mí me tocó estar en... En Valparaíso, al interior. Cuando se hizo el San Estean en el asunto de la última reunión. Para... Para darle humo blanco al asunto. Y... Seguían con eso. Diciendo que uno se da cuenta que... Que muchas veces empiezan a pelear los cupos. Y eso le decía a la gente de Lupo ahora. Pero... Se preocupa más de los cupos que de los contenidos. O sea, dónde están las propuestas. De cómo se van a trabajar. Está bien. Ustedes van a ser... O son la instancia de Cultura. Pero ahí también hay... Hay departamentos. Hay gente. Serán uno o dos que están ahí en la Conadi. Por ejemplo ahora. Y que se mueven con pequeños fondos. Y con pequeñas ideas. Para qué se va a hacer en Cultura. Entonces... De ahí que nosotros... Bueno, los que ya hemos pasado por esto. Creamos... Incorporamos esta instancia interministerial. Dentro de lo que es el Ministerio de Pueblo Indígena. Y lo mismo también planteamos para el caso de trabajar con ustedes. De que hubiera una cercanía de diálogo en las mismas instancias. Cosa de poder sumar esos pequeños montos. Esfuerzos. Que en cierta manera algo es lo coordinar. Y nosotros... Nuestra propuesta original. Si usted la lee. Se da cuenta. Nosotros estamos planteando que ustedes. Bueno. El Ministerio de Cultura. Fueron exactamente el ente coordinado. De todas esas cosas que andan por aquí y por allá. En las municipalidades. En los otros ministerios. Y nosotros incluso... Llegamos más lejos con cosas que después. Yo conversando. Ahí ya también tuve una diferencia con... Con la gente que ustedes tienen en la región. De que... Para mí era la oportunidad. Como decía también el Nano. Y lo dice también el documento. La base de todo lo que nosotros estamos planteando. Es... La identidad. Y la práctica. De la comunicación como base... De la identidad. El tema valórico. Y... No. No. Por delante. La cuestión se va diluyendo. Yo digo. Es la oportunidad de plantearnos como indígenas. Independiente de que... Que digan que... Que por un tema... No sé. De cómo funciona el Parlamento. No podamos ahora participar. Y que después sigue lo que fuera. Independiente de esta oportunidad. Nosotros tenemos que seguir insistiendo. ¿No? Ahora. Que se yo. 100 años después. La oportunidad de volver a plantearlo. Pero al menos que quede... El... El registro que lo estamos haciendo. entonces tenemos ya dos temas de invisibilidad, uno de ellos como quechua y el otro por ser propositivo entonces ¿qué pasa? ¿por qué también por ser propositivo? porque sucede que se mire hacia abajo, o sea es decir en lugar de decir, bueno estos tipos tienen una propuesta, ya tenemos que hacer la, por decirlo, aymara que es la contraparte que tenemos allá trabajar para tener una también y poder hacer un consolidado yo también le hablaba a ellos y no estaba presente de visitar a los diputados al final nosotros lo hicimos por nuestra cuenta entonces varas cosas que nosotros hemos hecho que de una u otra manera quedan así como invisibilizadas y bueno tampoco nos vamos a cortar las penas por eso pero cuando yo tengo una académica que en estas reuniones de los consejos de pueblos indígenas la señora Miska Castro habla de ella de que nosotros los quechua somos un problema o sea somos un gran problema o sea somos un gran problema o sea somos un gran problema o sea porque ella quedó afuera yo la conozco sé lo que ella hace entonces no me puede estar a mí pidiendo porque yo ya me cansé si le llevo años en esta cuestión de que yo necesito un antropólogo que a mí me dé un acta de nacimiento para ellos este tipo esa cuestión inaceptable para mí entonces tampoco me voy a poner a discutir con ella pero ella tiene la tribuna ahí ella salió hasta las grabaciones del consejo y habló qué sé yo más de media hora y nosotros cuánto tiempo hemos tenido en el consejo en el pueblo original en el consejo de pueblo como le digo ahí créame que tengo tanta pena que no me he metido en eso todavía me he concentrado en que en que una chacuzjujita que estamos creando de temas de cultura de pueblo originario no me lo mezclen no me lo saquen eso es lo que se ha planteado por lo menos en las comisiones que hemos tenido que no para qué van a tener esta cosa para qué van a tener un fondo si se va a fallar y le digo no, no es que acá nosotros podemos trabajar el tema de la identidad ¿sabe por qué? eso eso justamente usted dijo el tema de la identidad aunque parezca increíble y de hecho conversándolo ahora con la gente del MDS no es una prioridad entonces ¿dónde yo lo puedo poner como tema de acá? en cultura incluso más o menos nosotros ahí si ves el documento nosotros estamos con calma que acreditara usted la identidad que usted o sea la calidad de indígena que es algo que hace la Conadi allá por ejemplo como un solo profesional entonces ustedes tienen más pertinencia en eso el tema de la incluso la consulta indígena ustedes fueran parte de lo que es también poder decidir en conjunto a través de distancia interministerial con el nuevo ministerio si amerita o no la consulta y quienes son los directamente afectados que también hay criterios de carácter cultural e identitario está chapaseando demasiado la responsabilidad querido estamos poniendo una nueva institucionalidad ya lo dejaron afuera ustedes ya lo dejaron afuera ya lo dejaron afuera y eso quedó ahora en manos del MDS o sea perdón del nuevo ministerio ahora nunca estuvimos adentro esa es la verdad porque MDS tiene la definición pero eso les cuento para que ustedes hagan una analogía ustedes saben que dentro de la creación de este ministerio también nos hacemos cargo de todo el tema patrimonio el museo la biblioteca los archivos que hoy en día dependen de educación y que están reclusadas que la formación por ahí yo estuve a cargo de la primera biblioteca pública indígena entonces tú cachai en el 97 tú tú entendís y ahí yo conocía tal vez la señora que es usted Lidia Palma entonces tú entendís que la importancia que le puede dar un ministerio que tiene no es su secretaría esta cuestión es como un monstruo si yo he visto los videos donde aparece usted y la enormidad de temas y además que uno sabe por ejemplo cada gente tiene su gremio y pelean y por eso que se demoraba el tema de cultura porque yo que estaba metido dentro me daba cuenta que entre ellos se pateaban las piernas ¿quién quedaba aquí? ¿quién quedaba acá? si quedaban igual entonces la verdad que por ejemplo con respecto a eso también uno se da cuenta que lo mismo que ustedes están pidiendo que nosotros participáramos de vuestra unidad ahora lo que sí ha pasado y eso es bueno para que usted sepa le voy a dar un ejemplo hoy en día por ejemplo nosotros o sea nosotros no 14 instituciones del Estado elaboraron lo que es el Plan Nacional de la Lectura donde hay un tema que tiene que ver con la lengua originaria chiquitito pero está ahí o sea lo que vamos a meter eso es que es un una mesa interministerial donde el 90% de los recursos lo pone Educación y las otras instituciones nosotros somos el segundo en orden de importancia de recursos no ponemos esto Educación pone esto sin embargo ese lo presido yo o sea lo que usted está planteando puede ser que no esté reflejado ahí pero en la práctica yo estoy presidiendo en este momento cinco consejos interministerial de distintos temas porque finalmente con lo que usted está abordando que el tema de la identidad en el tema del pueblo originario yo siento convencido que eso es lo primero o sea tú no puedes trabajar el tema formativo si no tienes claro que no hay una visión no hay una como visión no hay tradiciones que son similares o sea cuando a mí me hablan por ejemplo otro día hablábamos con el con el José y el departamento ya las denominaciones que se le hace a a a a a a a a lo que se está viviendo se vive hace muy poco hace dos semanas que es el buen chipanto o los nombres que se le ponen no son los nombres correctos no son los nombres que ustedes definieron como nombres que reportan de su cultura son nombres occidentalizados que no corresponden a la realidad entonces somos nosotros desde el Consejo Futuro Ministerio el que tienen que imponer que sean las denominaciones correctas esa cosa tan básica para usted tiene que ver con el respeto de que los indígenas que también sean parte de esto hay que elaborar un perfil por aquí lo que está pasando y como le digo hay gente que busca más figurismo de posicionamiento político y alguna vez y pasa hay gente que está en las dos instancias y de repente tiende a ir más al Ministerio de Puebla indígena porque ahí está la papa para el escalamiento político y dejan votado el tema de cultura y no le avisan a nadie nos ponen un reemplazante de hecho lo que ha pasado con nosotros en la región también es una responsabilidad de nosotros si no tenemos la información o no tenemos o sentimos que no estamos siendo considerados las reuniones hay de parte de nosotros esa inquietud manifestada por escrito nosotros tendremos un motivo pero en el caso de los Aymaros nos llama la atención pero si los vemos metidos en los otros ahí participando entusiastamente quisiera dejar otro tema en particular que es la propuesta como le decía una propuesta de cómo seguir trabajando y hay un planteamiento ahí que tal vez vamos a tener que en lo posible armonizarlo ahora que es que usted nos decía y tiene razón tiene gente orientada a trabajar con nosotros nosotros independiente de lo que le decía la parte buena y la y lo que se siente cuando he tenido relación nosotros estamos proponiendo a él trabajar directamente bueno en todo caso usted es la persona que decide y tendría que tener una opinión como más para armonizar esta cuestión también o sea no exactamente que la gente allá trabaje al gusto nosotros sino que más bien nos considere usted ha dicho varias veces la palabra respeto nosotros no lo usamos lo que usamos más que nada el tema de hacer valer la palabra lo acuerdo y cuando en cierta manera yo converso con alguien para mí lo que me diga ya es algo o sea no es que necesite yo aquí salir con un documento firmado por usted o porque está el video después mira aquí dijo tal cosa no tampoco o sea el tema es se supone que hay personas que van a eventualmente hacerlo el tema operativo pero yo diría hace ratito que estamos mal y en lo siguiente cuando este año se termina de trabajar con nosotros yo digo con base a qué con base a qué se nos preguntó se nos consideró es decir pero cómo se termina de trabajar con ustedes aparte de la identidad lo que pasa es que hay que conocernos si yo por ejemplo quiero trabajar con ustedes tengo que saber cómo es la estructura cuáles son los roles las funciones entonces ah con ellos puedo hacer tal cosa y en el caso nosotros como que lo que necesitamos es ser escuchados qué cosas realmente necesitamos nosotros para qué para poder insistir justamente en lo que ahora nosotros nos contan que también es interés de ustedes el tema de la identidad nosotros decimos con base a la comodición entonces si al final aparecen por decir estos montos anuales que se entregan y nos dicen mira, ¿sabés qué? hay dinero ahí para gastar con el consejo y conversamos ahora en qué pero ¿y eso? ¿por qué no lo conversamos antes? si tuvimos todo el tiempo para conversarlo el tema de la consulta no nos quitaba la posibilidad de conversar los otros nosotros lo que ahora estamos plantando es poder trabajar un plan en primera instancia y después poder hacer una estrategia a largo plazo de lo que nosotros le llamamos gestión tratamos de evitar la palabra desarrollo también porque también tiene otra connotación para nosotros el tema no es tanto planificación sino que hacer cosas entonces desde ese punto de vista acá lo que nosotros queremos es poder si nos dicen mira, ¿hay dinero para poder invertir en esto en esto en esto? yo creo que lo primero es poner los caballos antes de la carrera es decir tenemos que tener claro que nosotros como pueblo quechua queremos hacer lo priorizamos y después vemos en qué invertimos ¿no? bueno, fantástico pero lo importante ahí yo soy súper profesor que ya dije de la institución entonces yo dejé en mano de José yo esa decisión la dejé en un equipo que está especializado en eso que trabajó en la consulta entonces ese tema que es un tema súper técnico yo encantado yo lo que he pedido y José en eso ha sido un apoyador muy grande es justamente que estamos dedicados a relevar la importancia no desde lo que nosotros creemos que las comunidades deberían hacer sino recoger lo que las comunidades tienen como necesidades dentro de este ámbito nosotros no el consejo puede definir los lineamientos a partir de la escucha que haga de las distintas comunidades no le compete imponer formas de vida formas de de usted no le desarrolla la palabra gestión sino yo creo que eso lo tiene que trabajar usted y ese tema lo dejo en buenas manos porque finalmente José es el que define los lineamientos pero yo estoy de acuerdo con usted y lo pude grabar porque se lo he dicho a José yo creo claramente que los levantamientos se hacen desde el territorio de las comunidades no las podemos hacer desde un escritorio claro ahora le digo lo relevante porque aquí lo que al menos a mí me ha tocado es que por un lado se avanza con el MDS después se avanza con usted yo digo como caminar con dos pies en el caso mío porque no estoy en un solo lugar entonces yo trato de tener esa mirada de que se está avanzando que se está avanzando entonces algunas veces cosas que debería hacer el MDS lo hemos estado haciendo con usted porque es por la creación de esa nueva comunidad es algo que debería estarlo conversando con el MDS sino con usted pero al final lo hemos hecho con los recursos que ustedes han implementado en la consulta nosotros hemos aprovechado la oportunidad entonces hay que tener también esa disposición que usted dice a poder coordinar usted dice que es parte de presidente de alguna instancia de esa porque también de parte de la institucionalidad no hay un hábito de trabajar coordinado hay como un celo protagónico de quien hace las cosas más bonitas no sé o las cosas más importantes entonces eso también es una parte de ello pero en el caso de nosotros yo diría que lo que estamos aquí tratando de marcar la diferencia y también enplazarnos a nuestros hermanos por supuesto que tengan un funcionamiento principal o sea similar eso es propositivo ahora dentro de lo propositivo obviamente hay cosas que nos vamos a estar muy de acuerdo y ahí es donde decidimos venir a conversar directamente con usted para que usted sepa en cierta manera que nuestra inquietud es poder hacer cosas y no nos interesa quedarnos en la cuestión de problemas con personas y cosas así o que nos dejaron afuera o lo que fuera pero tampoco significa que nosotros podamos hablar algo que no funcione de acuerdo como lo estamos planteando por eso que leanlo denle vuelta y digan no mira esta parte no nos convence o mira explicándolo de esta otra manera o nos parece que no y por esto y por esto y lo seguimos conversando me parece muy bien pero no no vamos tampoco a después inmediatamente a ponernos a trabajar con una instancia que hasta ahora en este momento en particular no nos resulta muy operativo o sea nosotros nos damos cuenta que la persona que está allá del pueblo indígena está haciendo muchas cosas el tiempo también como que se le queda corto no tenemos idea de qué estar haciendo porque la larga de repente ¿dónde está? está en este otro tema en este otro tema entonces ahí donde dice la comisión de seguimiento ¿qué pasó con eso? si yo veo los videos y no hay ningún indígena ¿cierto? entonces esa era una inquietud que bueno ahora aquí se nos ha ya dado una es decir que no no fue una pérdida de tiempo ni tampoco una nada ha sido partidualmente para créanme que ha sido un 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 crecimiento no solamente para la indicación ha sido un crecimiento en la institución la verdad yo se lo digo con toda la franquicia del mundo o sea el conocimiento que había de estas problemáticas es lo que uno veía en la tele es lo que a uno le tocaba por alguna comunidad mi abuela era pampuche por eso yo tenía algún antecedente pero no es por los libros de historia claramente no es a través de la representación escénica musical no tiene que ver con el grado de cercanía que uno tenía con las comunidades y eso hemos avanzado mucho falta mucho para avanzar pero de verdad yo creo que desde el consejo por lo menos nosotros nos sentimos que hemos ganado demasiado con todo este proceso vivido y como les digo lo que me deja súper tranquilo es que en torno a a lo que hablábamos que el patrimonio que la actividad la conmovisión ya no hay por estar atrás y eso a mí me deja súper tranquilo entonces si hay una cosa que me deja tranquilo es tratar de establecer que haya una institucionalidad fuerte que pueda hacerse cargo de estos temas y que las comunidades se sientan cómo vas trabajando con el consejo entonces si usted no se siente cómodo o sea haga todo lo posible para que eso pase porque nuestra idea es convocarlo a todos yo creo que en esto incluso los que no participan en la comunidad en la consulta eso es lo que yo he visto por lo que hemos visto en algunas regiones sobre todo en el sur que me ha tocado ir mal este consumo comunidades que no participaron no tienen confianza hoy en día sí tienen fe en que se abrió un campo nuevo pues aún más y eso ya lo digo bajo mi responsabilidad y por haber participado como les decía de año también el tema cultural no hay gestores culturales indígenas exactamente participando en la consulta ese para mí es lo dramático porque pasa que si al final podemos gente que no tiene la experticia como gestor cultural o patrimonial ¿qué va a opinar? ¿saben qué es lo que está pasando? y sobre todo ya es más más que dramático es horrible en el MDS que al final termina apareciendo la asesora hablando de hombres los indígenas entonces ¿qué pasa? que acá si al final vamos a llegar a eso cosa que hasta ahora no se ha llegado tan evidentemente pero en cierta manera ha sucedido sucedido ¿en qué sentido? que van las personas a opinar y al final en el fondo dicen oye ¿qué es lo que digo? entonces tenemos que también preocuparnos de cuando se hagan consultas de plantear perfiles que sean porque aquí se hubieran retenecido muchos más estos que ustedes y nosotros estamos tratando de hacer si hubieran participado gestores culturales personas que usted sabe que muchas veces esta gente no se dedica al tema político ni a ser dirigentes ni a estar apareciendo en los diarios pero sí están ahí luchando permanentemente y esa es la gente que se requiere escuchar porque aquí hay un tema que también tiene que ver con esto etéreo tal vez de la afectación directa cuando una persona ha hecho las cosas y le afecta lo que está por hacerse duele y ahí uno puede hablar y a uno le creen pero cuando uno está hablando un pauteo una entrega a alguien la otra persona dice chulo este tipo a ver si se aprendió algo de memoria suena bonito pero no son las palabras de él pero cuando una persona que ha hecho cosas se transmite otra cosa y ahí como que no lo entiendo mucho pero parece que esta cuestión está entonces si he hecho mucho de menos al menos en la región de Terabacá que la mayoría de las personas de mi hermano que están ahí no son exactamente gestores culturales lo siento pero se lo he dicho a ellos también y eso también significa lo siguiente que si nosotros también hemos estado como alejados es porque el tema no es el tema nosotros estamos esperando una teniente y cuando el próximo viaje una tontera pero funciona así entonces eso todavía lo podemos mejorar todavía lo podemos mejorar nosotros al menos como consejo del pueblo que he hecho estamos en esa línea y si sería lo ideal poder coordinar con los hermanos y maras pero si de repente vemos que ellos también ahí tienen sus prioridades nosotros no solo no hay drama nosotros vamos a seguir trabajando igual de hecho cuando nos acercamos puede salir idea nosotros como consejo estamos participando en todas las consultas habido por él cuando ustedes han hablado de otras instancias que consideran más o menos el tema indígena aquí y allá créanme que los otros le ponen empeño pero no no se manejan en el tema son como voluntades entonces también de parte de la institucionalidad falta gente que esté metido en el tema indígena que ya nos conozca de eso sí absolutamente querido le agradezco un millón la reunión José está a cada disposición de usted y coordinen bien el tema de las regiones porque obviamente los coordinadores para que se punten lo escuchen reciban noten los insumos necesarios para tomar las decisiones adecuadas en donde usted también se sienta por ese estado así que en ese sentido 100% y la cara le va a mandar todos los datos para que usted tenga antecedentes cuánto pasa al Senado y cuáles van a ser la instancia de participación ¿sí? sí lo que no alcanzamos a imprimir por el tiempo digamos el presupuesto que teníamos justo pero háblenlo con José porque son temas muy técnicos entonces créeme gracias por su tiempo y que bueno que después seamos en lo regular gracias muy amable gracias 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 chicos ¿me das un correo electrónico o se los mando a través de usted me dice cuando tengamos porque todavía no directo ¿cree que podamos conversar un poco? ¿o no tiene? para que más o menos vaya a malaria chica ¿usted si me das un correo para que yo formador queso ¿cómo? formador queso ¿con formador? si formador f-o-r-l-a-d-o-r q-u-d- bueno ¿sabe escribir? q-u-d-c-h-u-a arroba gmail.com y por si acaso también estoy a cargo del sitio web del consejo que es consejo-almedio pueblo-almedio quechua.cl y ahí hay un una pestaña donde está lo que lo que hemos hecho también como comisión de cultura ya ya yo lo dejo con José pues yo en verdad veo el tema del proyecto ministerio entonces cuando yo tenga ah mire eso tiene cuando tenga algún consolidado del estado de avance de los acuerdos ¿nos los podría enviar? con las indicaciones no es que que es lo que de cierta manera fue aprobado en la cámara diputada es que prácticamente el proyecto no ha sido modificado nosotros tenemos una síntesis pero y todavía nosotros no tenemos porque lo último que se vio usted sabe la comisión de hacienda se presentaron indicaciones que fueron rechazadas por lo tanto no hay modificación al texto y estamos esperando el informe de la comisión de hacienda ahí viene el texto consolidado cuando lo tengamos yo no hay un problema se lo paso pero todavía no tengo la versión oficial como le digo este es otro poder del Estado entonces nosotros aquí estamos igual que usted tenemos que esperar a que nos manden o sea que lo suban porque es público una vez que lo suben a la página y ahí es oficial y ahí nosotros no podemos tener acceso entonces que nos avise para nosotros poder ingresar y se lo mando porque también lo voy a bajar para mí así que no me cuesta nada gracias que esté bien gracias gracias ya le pasamos entonces uno si le pasé yo yo lo que tal como hoy nosotros trabajamos a través de las direcciones regionales